Miren, vamos a ver qué es lo que está pensando la gente en la calle. Nuestro compañero Augusto Cabral, productor de este espacio, está, repetimos, en Los Prados con algunas opiniones de las personas. Veamos, Augusto. Gracias, Katherine. Buenas noches. Y tal como lo has mencionado, me encuentro en el sector Los Prados para preguntarle a las personas aquí presentes qué opinan sobre nuestro tema de la noche. Buenas noches, amigo. ¿Usted cree que el presidente Danilo Medina está haciendo campaña política con las visitas sorpresas? El presidente Medina está cumpliendo con lo que prometió en su campaña y está ejecutando y está resolviendo los problemas nacionales, principalmente los problemas agrícolas en el campo y las necesidades de la educación en todo el país. Muchísimas gracias. Amigo, y usted, dígame, ¿usted opina algo sobre este tema? ¿Usted cree que el presidente Medina está realizando alguna campaña política? Y usted, mi amigo, ¿usted cree que el presidente Medina realiza alguna campaña política con las visitas sorpresas? Es probable. ¿Por qué? Bueno, no sé, pero podría ser. Alguna estrategia. Ok. ¿Y usted, mi amigo, ¿usted cree que el presidente Medina está realizando alguna campaña política con esto de las visitas sorpresas? Yo creo, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Pero fue el prometido. Él dijo que eso está planeado, que no es algo inventado, que fue algo planeado por él. Ok. ¿Y usted, mi amigo, ¿usted cree que el presidente Medina está realizando alguna campaña política con esto de las visitas sorpresas? El presidente Danilo Medina es político y todo lo que lo hace es político. Y esa campaña que él hace de visitas son muy buenas políticamente. La está haciendo, debe seguirla haciendo y es un avance para el país y para que él, como político, siga avanzando. ¿Y usted, mi amigo, usted cree que se trate de campaña política? Yo opino lo mismo también. ¿Usted opina lo mismo? Yo opino lo mismo, por eso mismo, precisamente porque eso es política todo. Ok. Muchísimas gracias. Bueno, Katherine, es todo lo que tengo por el momento desde acá del sector Los Prados. Es la opinión de la gente. Yo retorno contigo al estudio. Bueno, ahí está nuestro compañero Augusto Cabral haciendo algún sondeo allí en Los Prados. Las opiniones de ustedes brevemente, por favor, porque tenemos que irnos a la pausa comercial. Mire, hay cosas que no se pueden discutir demasiado porque lo mucho hasta Dios lo ve. Ese refrán lo aprendí pequeña. Lo mucho hasta Dios lo ve. Entonces hay cosas que uno no tiene que estarlas rebatiendo ni diciendo. Ahora, lo que sí hay que observar, y que ya es algo también muy evidente, es que el PRM está tan pobremente consensuado que no tienen argumento ni siquiera para montar un show mediático para atacar al gobierno. Están tan desesperados y perdidos que no es posible que quieran atacar una cosa tan positiva para la comunidad. Por Dios, hagan una propuesta, sean creativos que por lo menos su candidato presidencial es una figura fresca, vamos a llamarle así, es un hombre joven que puede aportarle mucho a la política en la República Dominicana. No lo tan mal asesoren. Sean creativos y hagan una propuesta para la República Dominicana. Lo lamentable es cuando las personas en esa intención de desquistarse en el poder se ponen arrogantes, petulantes y prepotentes. Y ahí tenemos nosotros como respuesta a exdiputados que han dado a la población la muestra de lo que es sentirse en el poder de una manera absolutista, casi mente. Sobre todo cuando hay una concentración de poder de las altas cortes, por ejemplo, donde todos lo tienen concentrado, tienen el Congreso Nacional y además encima de todo eso, señores, dilapidan los recursos del Estado. ¿Qué pasa con la oposición? La oposición junto con el pueblo está al lado del pueblo dominicano y el pueblo dominicano está viendo todo lo que le hace falta. Por eso yo hablaba de que la política, igual que la vida, se mide en términos de resultados. Los resultados son que tenemos un país apagado, tenemos un país con contratos leoninos, con un problema no resuelto de los temas eléctricos, por ejemplo. Pero tenemos también un país con graves problemas de salud, un país con graves problemas de delincuencia, un país con graves problemas de endeudamiento, pero también de corrupción, de impunidad, de injusticia social. ¿Qué más quieren los pledeístas? Que digan, la que diga la población, que se calle la oposición. Pues eso es lo que le duele, que le pica. Mi querida amiga Karen no quiere que la oposición se exprese. Es que los temas, las propuestas, van en base a un cambio de la política económica que ha seguido este gobierno de endeudamiento. Y nosotros, la oposición, pretendemos hacer gobiernos con transparencia, transparentando la administración de los recursos del Estado. Y además también combatir el endeudamiento económico que ha sumergido el PLD y su gobierno, haciendo ricos a tantas personas que hace poco tiempo no tenían un centavo. Y precisamente lo que nosotros queremos es darle a la población lo que la población se merece. Políticas públicas adecuadas, alejadas del clientelismo, pero una política participativa y también respetando la democracia y los procesos democráticos. Yo creo que en democracia, cada quien trabaja su rol, el gobierno hace su rol, los partidos opositores o de otras ideologías hacen su rol también. En este aspecto de la visita de sorpresa, cada uno ha expresado lo que entendemos de ellos. Algunos ciudadanos también se expresaron por los medios y también hemos visto algunos productores que también tienen su posición. En el caso, por ejemplo, yo recuerdo que mi provincia se dio un financiamiento a un clóset de herreros y no tenían ellos después a quien venderle las obras que hacían. Y tenían un financiamiento de un millón de pesos cada uno y empezaban a pagar 40 mil pesos. Después el gobierno tuvo que ir y buscarle que trabajaran para las escuelas públicas para que ellos lograran vender y colocar sus productos. Yo creo que ahí que está la cadena económica porque tú no haces nada en un financiamiento a un productor, que ahí yo coincido con Josefa, cuando él no sabe a quién va a vender, cuál es el mercado que tiene, si a dónde se va a llevar la planificación que tú ha expresado, yo creo que debe ir a la mano. Y este proceso de que lleva Danilo Medina tiene que salir a fiscalizar ese tipo de financiamiento que ha dado el FEDA o cualquier otra institución que lo haga reserva y demás. Bueno, pero la verdad es que el país está cansado, los dominicanos y dominicanas, o sea, nosotros estamos cansados de discusiones y de muchos discursos sin que se resuelva nada. Y cuando ustedes salen y Augusto hoy hace una encuesta, que no somos ninguno de nosotros que lo hacemos, a personas normales de la calle, en Los Prados, por supuesto, clase media-baja, porque esa clase media-baja están jugando domino en una esquina, la clase media-alta va al club. Entonces, ¿qué respuesta da? Lo que capta el dominicano. Entonces, por eso es necesario que los políticos y las políticas en República Dominicana... Los resultados fueron tres a dos. Bueno, pero todos dijeron que sí. Algunos dijeron... Hablaron que era politiquería, dijeron que sí, que era política, o sea, fueron tres a dos. Josefa, eso es lo que el país no quiere. O sea, el país quiere que uno hable y que el otro le escuche. El país quiere escuchar también la opinión y la diversidad. Y que cada quien acepte. Cuando uno comete un error, pero cuando el otro también comete algo que es asertivo y que es bueno y válido. Entonces, tiene debilidades, pero la verdad es que la visita sorpresa al país le ha gustado. Y el problema es que lo demostrará en las elecciones. Yo digo que aquí, la mejor encuesta será el próximo 15 de mayo del 2016, donde los dominicanos y las dominicanas nos daremos cita y votaremos por quienes entendamos que sean los dirigentes que nos van a representar. Pero mientras tanto, la población quiere personas de paz, de amor, con propuestas, con críticas, pero con soluciones. Bueno, a mí no me gustan las visitas sorpresas de Danilo Medina. Yo creo que esos sentidos deberían invertirse de esta manera. O sea, criticar por criticar y no llevar propuestas también es desalentador. Y creo que el país, hoy más que nunca, necesita de hombres y mujeres comprometidos, comprometidos con el bienestar. Y eso comienza con comprometer que el discurso se han hecho. Y aquí todos los que están aspirando en la palestra pública han sido parte de los gobiernos, exceptuando al candidato del PRM. Pero el equipo completo del PRM ha sido parte de los gobiernos. Entonces, todas las situaciones que hemos vivido, los políticos en el país hemos demostrado que de una manera u otra, en el ejercicio político, no hacemos lo que prometemos en la campaña. Y eso tenemos que cambiarlo. Es el compromiso que debemos asumir los políticos y las políticas. Veni, Guadalupe. Otra amiga Guadalupe Valdés no quiso quedarse fuera el debate. ¡Ay, qué bien! Y dice que hay que evaluar su impacto en la seguridad alimentaria. Y lo copia todo en el hashtag ahí. Bueno, ahí está Guadalupe Valdés, que también es parte de este programa. Ha estado, pues, un par de días cumpliendo compromisos laborales. Está de viaje. En Twitter nos escribe también, por ejemplo, Manuel Antonio Best. Nos dice, sí lo es, pero resultan y es medible. O sea, él considera que sí son parte de una campaña política, pero que, según su opinión, pues dan resultados. Por ejemplo, Enma Mendoza dice, las visitas sorpresas son la mejor manera de darle apoyo al ciudadano. Bueno, Josef Molina Genao dice, el pueblo no está en la visita sorpresa, sino en que se saquen de circulación los libros que cambian la historia dominicana. Rafael Marcelino comenta que es un hallante para que lo vean, pero que el dinero no ha llegado a la población, pues no se ha reflejado. Hay que fiscalizar. Bueno, hay muchos comentarios, dice Gerson Almonte, que haga visita sorpresa en la zona franca de Santiago, que la poca que queda abierta por el mal gobierno. Son algunos de los comentarios. Vamos a ir a pausa comercial. Al regreso, la situación interna del partido de la liberación dominicana y esa gente que está incómoda por los acuerdos. Ya venimos.